Gregory Polanco conectó su primer cuadrangular en la postemporada en la Liga del Pacífico en Japón. Terminó co-líder en Honrones en la Serie Regular con 26. Gregory Polanco quien perteneció un tiempo a los Piratas de Pittsburgh pero no se pudo mantener en las mayores a lo que prefirió ir a Japón. ¿Lo recuerdas?